Ay, 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 familia, buenas noches, feliz sábado, bienvenido a su mejor programa, vamos a hablar, el que sale, después del culto, la maquinaria, si, pueden encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok, en Twitter, queda, queda de él, ¿cómo fue que dijo Maduro? Elon Musk, ¿y la qué de él? Usted no busca que ahí también estamos, y estamos en YouTube, puedes buscarnos, como Tim vamos a hablar, o como vamos a hablar, búsquelo, que nosotros aparecemos, adelante Gabriel. Excelente gente, vamos a continuar con la Biblia Habla, la semana pasada tuvimos a Michelle Esteves acá, tratando un tema durísimo, terrible, sobre el juicio de Jesús ante Pilato, fue de gran bendición, y yo sé que, que las personas que lo vieron fueron grandemente bendecidas, y hoy esperamos no sea la excepción. ¿Qué tenemos para hoy Michelle? Vamos a hablar de uno de los personajes más famosos de la Biblia. Mi favorito. Uno de los personajes, de mí también, uno de los personajes que Dios le da un título, ¿tú sabes lo que Dios te dé un título? Que Dios diga, diga algo de ti. O sea, en la Biblia hay personajes que fueron grandiosos, pero Dios nunca dice, tú eres tal cosa. O sea, y a este personaje, la Biblia dice, Dios hablando en primera persona, dice, él es un hombre conforme a mi corazón. Tremendo. Y estamos hablando de David. O sea, vamos a hablar en este momento. Pensé que era del cambre, conforme a su corazón. Conforme a su corazón. ¡Campari, tú campari! Vamos a hablar entonces acerca del Rey David. ¿Sabes qué? Antes de iniciar con el Rey David, y mientras los muchachos se ríen. Ya, yo dije, hermano, se va a perder. Tú no sabes lo que yo tengo que vivir diariamente. Esto no es fácil. Y faltaron. Y faltan, sí faltan gente. Si usted no vio el episodio anterior, vaya y vea lo primero, y después venga corriendo y vea este. O sea, no se pierda lo que aprendimos acerca de Pilato y el juicio de Jesús. Los detalles que están allí, que los compartimos la semana pasada. Así que vaya a YouTube y busque ese video. Correcto. Ahora sí. Muy bien. Vamos a hablar acerca de David. La historia es una de las historias más emocionantes de la Biblia. Definitivamente. Un día, Isaí, papá de David, le dice, mira, tus hermanos están en la batalla. Ahí estaba Eliab, que era el mayor, y estaban los otros dos, los tres más grandes, estaban en la batalla. Dice, mira, toma estos panes, toma este queso, llévalos a tus hermanos. David está en el campo porque es el pequeño, es pastor de ovejas. Tiene aproximadamente 17 años. Toma los panes, toma el queso y se va a la batalla. El pueblo tiene 40 días siendo desafiado por un gigante llamado Goliat y nadie se atreve a pelear con él. Tú estás loco. Porque para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Definitivamente. O sea, nadie quiere enfrentarse a él. Goliat, un hombre de guerra desde su juventud, un hombre especializado en matar. O sea, no es un neófito, es un hombre que sabe lo que está haciendo. El pueblo está aterrorizado y Dios manda a buscar a su mejor guerrero. Señores, el mejor guerrero de Dios no estaba en la guerra, estaba en el campo. Y saben algo? A veces Dios nos tiene que obligarnos por medio de circunstancias difíciles a sacar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en el interior, lo que llevamos por dentro. Hay mucha gente en la iglesia que tiene talento y tiene que pasar por circunstancias para que Dios le enseñe. Oye, tú tienes más de lo que tú piensas. Así que Dios manda, el papá lo manda a la batalla, él llega a la batalla, encuentra a Goliat diciendo algunas cosas. Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esas palabras fueron dichas al rey Saúl. Saúl le dice, no, mandame a buscar a ese hombre. ¿Y quién fue que dijo eso? Lo mandan a buscar y yo quiero que ustedes lean conmigo. Él lleva pan, eh? Él lleva pan. Es lo que era un mensajero. Exacto. Muchachos mandados. Cuando Saúl ve a Goliat. A David. Perdón, cuando Saúl ve a David. Estamos en 1 Samuel 17, verso 33. Las palabras de Saúl fueron, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él porque eres un muchacho. Mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, Saúl, que es un hombre de guerra, un hombre con experiencia en la batalla porque peleó muchas guerras y iba a seguir peleando muchas en el transcurso del tiempo. Ve al muchacho y en su experiencia dice, tú no puedes, tú no tienes las condiciones para pelear. Tú no sales con él. Ahora, lo que me impresiona es, Gabriel, la respuesta de David a las palabras de Saúl del versículo 34 hasta el versículo 37. Leo. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Muy bien, vamos por parte. Antes de comentar sobre la respuesta de David, hay un detalle que no puedo dejar pasar por alto. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios le da un ultimátum a Saúl. Ese ultimátum está en el versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios le está diciendo, tú fuiste incapaz de gobernar en el trono, fuiste incapaz de hacer lo que yo te pedí. Ahora el reino yo te lo quitaré y lo daré a alguien mejor que tú. Lo que Saúl no sabe es que ese prójimo mejor que él está frente a él. Y es el muchacho a quien él se va a enfrentar. A quien se va a enfrentar Goliat. Aquí viene una cosa importantísima. Ay Dios, oye esto. Esto merece un trago. ¿David era el rey? No. Pero usted sabe que estaba defendiendo David. La silla donde se iba a sienta a gobernar. Totalmente. Es que tú no tienes que tener cargo para tú comenzar a defender lo que Dios dijo que es tuyo. Gloria a Dios. Wow. Hay gente que dice, hay gente que no quiere. Espérate, repite eso. Repite. Wow. Yo te decía que eso me necesita un trago. No, no, repítelo, repítelo. Hay gente que dice que no. Es como cuando nosotros éramos muchachos y decíamos, ay, cuando yo sea director. Cuando yo sea director. ¿Y qué clase tú tienes? ¿Y cuántos años tú tienes? Yo tengo 12 y tengo la clase de amigo. ¿Y qué es lo que tú dices cuando yo sea director? ¿Y por qué tú te has preocupado por qué el club funcione? Porque yo quiero cuando yo sea director. Que el club es estable. El club es real. Exactamente. Y tú lo pones de una manera positiva. Dale. Hay personas que dicen que cuando yo sea primer anciano, arreglo esto. Arreglalo antes. Eso. Arreglalo antes. Aporta antes. David está saliendo a luchar contra Goliat. Para defender lo que le pertenece. Lo que ya Dios había dicho. Eso es suyo. Y ahí está el detalle. Un detalle importantísimo. Nosotros no tenemos que esperar que el Señor no entregue. Usted puede comenzar a defender lo que Dios dijo que ya va a ser suyo. Vale. Atención a esos muchachos que andan detrás de una muchacha. Defienda lo que es suyo. Ya Dios se lo dio. Así mismo. Defienda lo que es suyo. Diga cómo calé ese monte mima. Ese monte mima, Dios mío. Todo lo que tú pides pisar. Dice la Biblia. Dame un pisón el próximo sábado. Una pisa. Le dice pan. Mañana en el culto. Pan en el guanete. Mañana pone. Le pertenece. Ahora tengo que darle una dosis de realidad. Dale ahí. La dosis de realidad es la siguiente. Dios le dice a Saúl. Yo le daré el reino a alguien mejor que tú. Siempre habrá alguien mejor que tú. Ay, mamacita. Ay, papá. Siempre habrá alguien más consagrado que tú, que ora más que tú, que lee la Biblia más que tú. Que esté más bueno que tú. Que esté más bueno que tú, que se vista mejor que tú, que gane más dinero que tú, que tenga un mejor vehículo que el tuyo, una mejor casa que tuya. Que organice las cosas mejor que tú, que predique mejor que yo. Yo no necesito compararme con nadie. Yo necesito explotar al máximo nivel las bendiciones que Dios me ha dado. Amén. Yo no necesito sentirme mal porque hay otro joven que predica mejor que yo. Gloria a Dios. Yo lo que sí tengo que hacer es fajarme a pulir el talento que Dios me ha dado sin tener que sentirme mal por lo que Dios le dio a otro. Amén. Porque a veces, por estarme fijando en lo que Dios le dio a otro, dejo de disfrutar de lo que Él me dio a mí. Ay. Y en la iglesia a veces nosotros nos sentimos mal porque decimos, wow, mira cómo fulano canta. Mira cómo canta fulano y yo. No, 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 no. Deja de fijarte. Miren, la comparación, cuando tú te comparas con otro, tú te invalidas. Es como que tú te autodestruyes. Uf. Wow. No te compares con nadie. Está claro de que siempre habrá alguien mejor que tú. Ahora, con la única persona que tienes que luchar cada día es contigo mismo. Mira, Elena G. De White dice en el libro Obreros Evangélicos, si mal no recuerdo, porque hace mucho tiempo que leí esa cita. Creo que es el capítulo 7. Dice que en la única comparación donde no hay error es en la comparación con nosotros mismos de lo que seríamos hoy si desde el principio nuestra senda hubiesen sido hacia adelante y hacia arriba. Gloria a Dios. Si el nivel espiritual que tú tienes ahora y de consagración hubiese sido desde el principio, ¿dónde estarías tú en este momento? Ese es el único tipo de comparación. Y hay un detalle. Cuando tú vives una vida de comparación con los demás, eso de manera indirecta o de manera directa, eso afecta a tu propia autoestima. Totalmente. Tu autoestima baja. Tú escuchando gente que te viven comparando y eso es un error que pasa entre los amigos dentro de la misma iglesia, en los matrimonios, en los noviazgos, con los padres. Totalmente. Que es el tú comparar las cosas negativas o quizás lo que no es virtud que tiene la persona que está a tu lado con lo que hace otra gente. Cuando realmente todo el mundo ha vivido una vida distinta. Y aunque nuestra misión es predicar el evangelio, hay propósitos individuales con cada uno de nosotros. Totalmente. Por lo cual, hay que tener claro lo siguiente. La única comparación bacana es la comparación donde uno gana. Totalmente. Para que me entiendas. Claro. Fulano tiene más cuarto que tú. Sí, pero yo predico mejor que él. Esa es la única comparación que le gusta a la gente. Claro. Donde usted siente que se eleva su autoestima. Y ahí está el problema de vivir una vida de comparación. Cuando usted vive comparándose, usted acepta que la gente le meta pensamiento a usted en comparación de usted con otra gente. Cuando no están en igualdad de condiciones, no permita que la comparación de alguien, la serie de tu autoestima, cuando ya Dios dijo algo de ti. Porque es verdad que Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, hay uno que es mejor que tú. Pero te soy sincero, Saúl era mejor que muchos. Sí, claro. Ahora el detalle es que siendo mejor que muchos, no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios le permitió, no lo llamó, le permitió estar en ese lugar. Y aquí hay un detalle importante. Adelante. Cuando Dios te permite pelear por algo que él te dio, si no cumples el propósito por el cual él te dio esa bendición, él te la quita. Uf, récome, mira. Santo. Saúl, podríamos resumir todo lo que ustedes están diciendo en esto. Saúl fue ungido primero. Pero por no actuar conforme a lo que Dios pidió, invalidó su ungimiento. Totalmente. Es que tenemos un problema que tenemos que corregir. Dios no me creó para que él cumpla mis planes. Yo fui creado para cumplir los planes de él. Amén. Entonces, hay un desvío del propósito. Hay un desvío de los planes. Dios me entrega una bendición para que yo use la bendición para su gloria, no para la mía. Para que lo conozcan. Entonces, voy a tocar algo un poco delicado. Los que tenemos ministerios tenemos que tener cuidado. ¿Cómo así? Porque Dios nos entregó talentos y nos hizo un llamado. Y ese talento no es para que yo busque lucrarme o beneficiarme con él. El talento que Dios me dio, aunque yo pudiera vivir de él, porque no es pecado, pero Dios me lo dio para que a través del talento que él me dio, yo pueda bendecir a otros. Mira, déjame abrir un poquito la puerta para que más gente se siente identificado con lo que tú estás diciendo. Yo soy de los que creí que esto no se trata de cumplir tus sueños, sino que en el cumplimiento del sueño de Dios, él se glorifique. Gloria a Dios. Y lo he dicho en varias ocasiones. Cuando Dios te abre una puerta y tú atraviesas la puerta y la gente no conoce a Dios, ni la verdad que tú conoces, aunque tú tengas tus dudas sobre tus principios cristianos, si la gente no conoce a Dios del otro lado de la puerta donde Dios te abrió, entonces, donde tú estás, tú estás ocupando un lugar, pero no ejerciendo una función divina. Gloria a Dios. Adelante. Entonces, uno de los pilares de la autoestima es la autovaloración, lo que tú crees de ti mismo. Entonces, ¿qué creo yo de mí? ¿Cuál es mi concepto de mí? Lo que me afecta, le hago más caso a lo que otros piensen de mí que lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dios le da el ultimátum a Saúl y ahora Saúl se encuentra cara a cara con el hombre que va a ser su sucesor en el trono. Con el joven. Con el joven que va a ser, perdón, su sucesor en el trono. Me llama la atención la respuesta de David. Tu siervo era pastor de ovejas. David sabía que no volvería. Cuando tú estás claro de adónde Dios te va a llevar. ¡Alba, Alba! ¡Alba, Alba! ¡Alba, qué buena! Tu siervo era pastor de ovejas. En otras palabras, Saúl, yo para allá no vuelvo. ¡Yo no vuelvo! Yo para allá no vuelvo. Cuando tú estás claro de adónde Dios te va a llevar. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Cuando tú sabes adónde Dios te va a llevar. Eso es lo más grande. A él lo ungieron antes de la batalla. Sí, o sea, David sabía que iba a ser rey. David sabía que iba a ser rey. ¿Pero no se sublevó antes de Saúl? No. ¡No! Y no permitió que Saúl lo minimizara. ¡Uf! No permitió que Saúl lo pisoteara. Y le dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Y tu siervo se enfrentó a osos, se enfrentó a leones y los mató. Y este filisteo en circuncisio será como uno de ellos. Porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Y la parte más interesante, en la que él le dice. El mismo Dios que me libró de las garras del león y de las garras del oso me librará de este filisteo. Hay algo que me llama la atención de esa respuesta. que David estaba seguro que contaba con el respaldo divino. Amén. Y otra cosa, él estaba aceptando que no era con su propia fuerza. Que no era con su propia fuerza. Que la había derrotado. Él dice, el mismo Dios que me va a librar de este incircunciso, es el mismo que me libró de leones y osos. O sea, él está diciendo, yo maté a leones. ¿Pero tú sabes por qué? Por la fuerza de él. Exacto. Entonces, por un lado vemos a un David que va a pelear contra Goliat. Espaldado por Dios, con la seguridad de que Dios está conmigo. Y en las guerras de la vida, tenemos que enfrentar las guerras sabiendo que Dios va con nosotros. Sabiendo que no estamos solos. Así que si tú te estás enfrentando a una batalla en tu vida, hay una guerra espiritual, laboral, familiar a la que te enfrentas. Sientes que el gigante es muy grande y que no puedes derribarlo. Recuerda, no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. No vas a enfrentarte a él con tus palabras. No vas a enfrentarte a él con tu inteligencia. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como decía la canción por ahí, porque he ganado mis peores batallas de rodilla en mi habitación. Hay una canción que dice eso. Sí, totalmente. Muy fuerte ese asunto. Entonces, lo primero que aprendo es a pelear las guerras de la vida sabiendo que cuento con el respaldo divino. Y número dos, reconociendo que las victorias son gracias a la fuerza de Dios en mí. Uf, gracias a Dios. Dios, cuando yo no reconozco mis errores, pierdo la gran bendición de aprender de ellos. Repite esa parte. Cuando yo no reconozco mis errores, pierdo la gran bendición de aprender de ellos. Tremendo. Poderoso. En mis fracasos debo reconocer mi debilidad, pero en mis éxitos debo reconocer la mano de Dios. Amén. Pablo le dijo a Dios, quítame el aguijón tres veces. Y Dios le dijo a la tres veces, bástate mi gracia. Donde yo soy débil, Dios es fuerte. En mi necedad, Él es sabio. En mi arrogancia, Dios es humilde. O sea, Dios es en lo que yo no soy. Dios es en lo que yo no soy. O sea, Dios, donde yo no puedo, Él puede. Dios es como mi complemento. Entonces, para que Dios pueda pelear mis batallas y ganar mis guerras, yo necesito reconocer que no es con mi fuerza. En algo que David hizo. Mira, hay una cosa muy importante que tú decías sobre el reconocimiento de los éxitos. Reconocer la mano de Dios en el éxito alcanzado no es publicar un post en las redes sociales. ¿Cómo así, Cristian? O sencillo. Mira, hay muchas ocasiones, y yo entro en ese grupo porque en algún momento lo hemos hecho, que resaltamos lo que queremos que la gente sepa. Exactamente. Y decimos al final, gloria a Dios por esto. Mentira del diablo. Usted quiere que todo el mundo lo sepa. Usted no está dando un testimonio. No sé si me sirve bien de entender. Sí, sí, claro. O sea, hay gente que, ¿de qué vale que yo agradezca en redes sociales el éxito alcanzado en cualquier cosa de la vida? Cuando mi comportamiento en el mismo lugar donde yo alcance ese éxito, va en contravía de lo que Dios está exigiendo para mi vida. Totalmente. Entonces, no tiene sentido yo en un post, en un estado de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en un videíto de TikTok o de YouTube, yo reconocer que lo que yo logré fue por Dios cuando ya antes ya yo había dicho que fue por mi fuerza. Totalmente. Cuando realmente en el lugar donde Dios me reconoció a mí, yo no reconocí a Dios. O sea, hay ocasiones que Dios nos reconoce en lugares donde nosotros no reconocemos a Dios en esos lugares. Porque no es que Dios te reconoció con algo. Es que ahora la gente que te rodea y vio tu reconocimiento, entienda que no es por tus fuerzas. Hay una cosa, antes de darle paso a ustedes, que a mí me gusta mucho esa frase de Jesús. Cuando Jesús le dijo, denle al César lo que es del César. Eso a mí me hace entender que hay cosas que son del César. Que hay, ah, mira, fulano alcanzó a graduarse de tal cosa. Felicidades. Estuvo su esfuerzo. Ah, fulano sacó tanto en tal examen. Felicidades. Fue sus malas noches. Fue su tiempo de estudio. Esas son las cosas del César. Ahora, hasta en la cosa del César, el motivo de que tú te levantes tempranito, indica que Dios ya empezó antes que el César te dio el don de la vida. Te dio la oportunidad de respirar, de levantarte, de tener la facultad, de poder moverse, de pagar universidades, de moverte a los lugares. Entonces, aún en las cosas del César, la raíz de que el César pueda lograr cosas, es que la mano de Dios permite que todavía siga con vida. Entonces, nosotros no podemos creer que porque alcanzamos cosas por nuestro esfuerzo, el factor Dios quedó fuera. Cuando el factor Dios es que no permite amanecer con vida. Él que no abre puertas. O sea, tenemos, en pocas palabras, Cristian, tenemos el síndrome de Nabucodonosor. ¿Cómo así? Ay, sí. Nabucodonosor, dice la Biblia, un día se paró en el balcón y dijo, todo lo que yo, lo que he logrado, todo esto ha sido gracias a mi trabajo. Y en ese momento, Dios tuvo que humillarlo. Siete años comiendo hierba hasta que reconociera que Dios era soberano. O sea, que a veces nosotros, si no tenemos cuidado, terminamos quitándole la gloria que solamente le pertenece a Dios. Así es. Realmente, me gusta algo. El pueblo tenía 40 días, o tenía goleada 40 días, boceándole al pueblo. Ahí habían ungido de Jehová, habían guerreros. Y ninguno de estas personas se atrevían a pelear contra ese goleada. Y esto lo aplico justamente en la iglesia. ¿Cuántas personas hay orando por un propósito, por un problema, por cualquier problema que esté pasando? Y a veces llega un jovencito a la iglesia, un conquistador o llega un guía, que también es un adolescente. Y por ser adolescente lo quieren tachar, no lo quieren escuchar, y mucho menos quieren darle la oportunidad que crezca. Pero no sabiendo que Dios puede mandar también un mensaje por medio de cualquier joven. Eso es así. Hasta de un aventurero, de un niño. Porque siempre, si esa persona viene en el nombre de Jehová, tiene algo que pensar para su pueblo. Gloria a Dios. Y hay algún detalle que no quiero dejar pasar, Gabriel. Y esto, ahora que Moisés toque ese punto, esto me lleva a la reflexión. ¿Cuántos días tenía el problema? 40 días. 40. ¿Qué hubiese pasado si David no llega? Estuviéramos todavía esperando a una gente. Hay problemas en la iglesia que no se han resuelto porque nadie ha levantado la mano para decir, vamos a resolver. Así es. Nadie ha tomado la batuta. Tremendo. Hay situaciones en la iglesia, precariedades, proyectos que tienen 20 años y están aprobados por la Junta. Y nadie. Vienen líderes y pasan líderes. Y el problema sigue ahí. Y cada uno que llega, sí, que hay que hacer tal cosa, pero tiene 20 años aprobados. Entonces, y eso me indica algo. Yo recuerdo una frase del presidente de la asociación, el pastor Paulino, que él decía, no es falta de dinero, es falta de visión. Cuando hay visión, la visión le cae atrás al dinero. A veces hay problemas que no se resuelven por falta de visión. Tú sabes que también porque hay gente que prefieren estar esclavos, ser esclavos de lo que quieren. Me explico. Hay gente que prefiere ser esclavos de una situación dejando a un lado lo que Dios quiere proyectar. Por ejemplo, ¿quién dice que en el pueblo quizás no había gente diciendo, ay, bueno, total, ellos los que van a venir no van a ser esclavos, pero vamos a estar vivos todavía. Vamos a ser vivos. Gente que se adapta. Conformistas. A la probabilidad de lo negativo, simple y llanamente, por no cumplir el propósito de Dios. Ok, tengo tal situación, ya estoy cansado de esto, pero esta situación puede hacer que las cosas mejoren. Sí, pero yo prefiero mejor mantenerme esclavo del Goliath que está frente a mí, que yo buscar la situación, que yo elegir la decisión que Dios podría cubrir con su sombra para que sea beneficiosa. Y digo, no, como yo no sé si Dios irá conmigo, o como a mí no me interesa que Dios vaya conmigo, el gigante que siga hablando, que yo sigo aquí sentado hasta el día que me clavicen. O sea, la inactividad detiene el progreso espiritual. Así es. Mira, hubo una ocasión, en una ocasión, yo investigando sobre esta historia, di con un libro, no recuerdo realmente el título, pero era de historia, más que bíblico. Y narrando sobre este asunto, el libro presentaba que el gigante salía dos veces al día. Salía a infundir miedo y pánico al pueblo. Salía, se cree, que dos veces al día. Wow. Y se asume, o en el libro asumía, que era las nueve y las tres de la tarde. Nueve de la mañana, tres de la tarde. Todos los días. Todos los días. Durante los cuarenta días. Y yo digo, cuando leo eso, intenté buscar ahora si había alguna cita bíblica que apoyara esa parte, pero no, no encontré. Pero, yo dije, si tiene sentido que fuera así. Si es así, aunque no lo diga la Biblia, puede que tenga sentido. ¿Por qué? Digo que puede tener sentido. Porque los israelitas tenían dos horarios específicos de adoración. Nueve de la mañana y tres de la tarde. O sea, en el momento que salía Goliat a infundir pánico al pueblo. El pueblo estaba adorando. El pueblo debería estar. Debería estar adorando. Pero estaba escuchando las palabras que el gigante les estaba presentando. Presentando. Entonces, muchas veces, el diablo trata de utilizar los momentos que nosotros deberíamos utilizar para la adoración y para buscar contacto con Dios. Para distraernos, infundir pánico y desviarnos de él. Gloria a Dios. Entonces, debemos ser cuidadosos con esa parte. Porque muchas veces, por estar escuchando al gigante, dejamos de escuchar a quien nos puede librar del gigante. Así es. Entonces, hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido a pelear las guerras de la vida con el respaldo de Dios. Como decía Cristian también, a darle la gloria a Dios. Correcto. Que la inactividad detiene el progreso espiritual. Que cuando estamos inactivos y hay situaciones y nosotros no hacemos nada. Yo recuerdo una frase de Gabriel que predicó en un sábado joven que se hizo inmortal esa frase. Sí. Esa frase se hizo inmortal. ¿Oye? Esa frase decía que tú predicaste sobre ti con neutralidad no es espiritualidad. Ah, ok, ok. Entonces, el pueblo está neutral. El pueblo está estático. Y la hermana White dice que donde hay salud espiritual y crecimiento, el pueblo no estaba creciendo, estaba estático. Entonces, la vida espiritual, cuando yo estoy estático, entonces no estoy creciendo. Y esto es un constante progreso. Y en cuarto lugar, entonces, cuando nosotros, en vez de estar adorando, estamos escuchando la voz del enemigo, entonces, eso impide que podamos escuchar la solución al problema que Dios ha enviado. Así es. dejemos de escuchar la voz del mundo para escuchar la voz de Dios. Amén. Dice una poesía, en el campamento israelita los hombres se preguntan, ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo no puedo, soy muy joven. Por mis hijos no podré. Tampoco nos atreveremos. La vida no perderemos. O sea, en el campamento, todo el que estaba ahí escuchando los desafíos, o el desafío, lo que decía era, yo tengo muchas cosas por las cuales no ir. No puedo. No, yo soy muy joven para eso. No puedo, no, es mi trabajo. No puedo, no. Y si yo voy, si sí. O el único que tenía las aptitudes físicas para hacerlo, no lo hace porque está sentado en su trono. Ay, Saúl. Porque hay gente que está acostumbrada de que otros le defiendan. Exactamente. Hay gente que está acostumbrada a que otros defiendan. Venga acá hermano, ¿y por qué usted no resolvió eso? Si usted es el pastor de la iglesia. ¿Por qué usted no resolvió esta cosa? Si usted es el primer anciano de la iglesia. Eso le tocaba a usted. Wow. Y no es la primera vez que él lo hace. Incluso, miren, hay una historia muy, muy bonita donde Jonatán, que vamos a ver cómo tratamos, cuando tratamos esa historia aquí. Jonatán está con su escudero y dice, del otro lado están los filisteos. Vamos de aquel lado y vamos en el nombre de Jehová. El filisteo, el escudero le dice, pero nada más somos dos. Para Jehová es fácil hacerlo con mucho o con poco. Vamos. Y cuando tú lees la historia, te dice que Saúl estaba debajo de una mata, de un árbol comiendo fruta. O sea, no era la primera vez que Saúl dejaba que otra gente defendiera lo suyo. Wow. Totalmente. ¿Qué pasa ahí con David? Entonces, después de la respuesta, David se prepara, Saúl le dice, bueno, que Jehová vaya contigo. Y en el versículo 42, cuando él se presenta delante de Goliat, escuchen lo que él dice. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio. Lo miró con desprecio. Eras apenas un muchacho rubio y de mozo parecer. Se parecía a mí. En otra versión dice, y cuando vio a David, lo subestimó. Hay una segunda cosa. Hay otra cosa más. La segunda no. Lo tuvo en poco. Lo tuvo en poco. No subestime a nadie. No subestime a nadie. Porque te puede cerrar pedra. No, y tanto que la mamá se lo decía mucho a Goliat. Le decía, no te metas con los chiquitos. No te metas con los chiquitos. O sea, todo hasta un día. No subestime a nadie. La Biblia dice que Dios tomó a lo necio para avergonzar a los sabios. Que Dios tomó a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Cuando en la Biblia, muchos de los grandes hombres de Dios fueron menospreciados. Fueron tomados en poco. Correcto. Eso es así. Ahora me llama algo la atención. Que Dios escoge al menospreciado. Que hasta su familia, cuando fueron a ungirlo, preguntaron, ¿y es que no queda otro? Así queda el chiquito. Está en el campo. Y lo mandan a buscar. Miren, miren lo tan en poco que tenían a David. Pero me llama algo la atención. ¿Quiénes eran que lo tenían en poco? Los hombres. La familia. A veces los que están más cerca de ti son los que menos creen en ti. Correctísimo. A veces los que están cerca de ti son los que menos te apoyan. El loco del coro. A veces los que están cerca de ti son los primeros que apuestan a tu fracaso. Tú tienes un proyecto. Tú se lo cuentas a tus amigos. Y los primeros que salen a hablar mal de ti del proyecto son la misma gente que tú amas. O los que intentan sembrar dudas. Cuando José tuvo un sueño, le dijo a su familia, yo tuve un sueño, que el sol, la luna y doce estrellas, y once estrellas se rendían delante de mí. Y los primeros que lo maltrataron fueron ellos. Entonces, al mismo Jesús, la gente que lo crucificó fueron la misma gente de su pueblo. Al mismo Jesús, los diez leprosos que él sano, los nueve que no volvieron, eran del pueblo. Entonces, esta historia me muestra que muchas veces, ahora entiendo por qué hay un pensamiento por ahí que dice, de un escritor que no recuerdo el nombre, él dice, las mayores heridas que tengo no vinieron de enemigos, sino de gente que yo amaba. A veces, las puñaladas que recibimos, los golpes vienen de los más cercanos. Por eso, Winston Churchill decía en el Parlamento Británico, mis enemigos están en el frente, mis adversarios están atrás. O sea, dando a entender que la misma gente que pertenecía a su nación, a su pueblo, eran sus enemigos. Entonces, otra cosa que aprendemos de aquí, de este texto, es que tengamos cuidado, porque muchas veces a esos mismos que subestimamos, que creemos que esa gente no tiene futuro, ese muchacho no tiene talento, ese muchacho no tiene que lo ayude, ese muchacho que muchas veces lo tomamos en poco, que no le damos participación en la iglesia, son los muchachos que Dios va a usar para glorificar su nombre. Amén. Así es. Así que posiblemente hay un joven que está escuchando, que nos está viendo a través de YouTube, y se siente identificado con David, porque quizás en tu iglesia no te toman en cuenta. Esperando su turno al bate. Déjame decirte algo, tu turno va a llegar. Amén. A David lo tenían en el campo, porque quizás pensaron, este no sirve para más nada. Y Dios dijo, no te preocupes, que en el campo te voy a preparar. En el campo te voy a formar. Y cuando llegó su turno, lo puso en el trono. Ahora, me llama otra cosa la atención, los hermanos de David no aparecen. Después que David aparece en escena, más nunca. Están comiendo pan con queso. Y cuidado si se lo comieron. O sea, la Biblia no registra qué pasó con sus hermanos, ni siquiera con su papá. Cuando llega el momento de que tú brilles, Dios quita del camino a todo el que fue un estorbo para el plan que él tiene para ti. Por eso más adelante escribe, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando llega tu momento, así que a ti que estás escuchando, va a llegar tu momento, en el momento en el que ya no serás invisible. Por eso Charles Bukowski, creo que se llama un escritor, decía, valora a las personas que te vieron cuando eras invisible. Valora a las personas que estuvieron contigo cuando tú no eras nadie. Valora a las personas que creyeron en ti, que siempre te dijeron, tranquilo, Dios está contigo, Dios te va a usar. David tuvo que esperar su turno. Espera tu turno. Que Dios tiene una bendición para ti. Amén. Amén. Gente, gente, aprovechamos la ocasión primero para agradecer a Dios por los mensajes de estas dos semanas. Yo sé que al igual que fueron para mí, para los que lo vieron, y creo que para los demás que estamos acá fueron de gran bendición. Gloria a Dios. Por eso queremos agradecer a Dios por ti, Michelle. Amén. Y esperamos que Dios te siga usando, te siga bendiciendo y sobre todo prosperando. Gloria a Dios. Pero no hemos terminado. ¿No hemos terminado? No, no. espérate, dale. No, ya yo estoy botando de aquí. yo estoy, ahora que estamos entrando en calor. Luego de que eso pasa, ustedes conocen, David se enfrenta a Goliat. En el momento que David toma las cinco piedras y toma la onda, David no está preocupado en lo que él no puede hacer. Me explico, David no puede enfrentarse a Goliat pensando, ¿y si la piedra no le da? ¿Y si el gigante no cae? ¿Y si le esquiva? ¿Y si le esquiva? ¿Y si la trayectoria no es la correcta? ¿Si no le da en la frente? ¿Por qué David no fue a la batalla pensando en eso? Porque eso no estaba en su dominio. Y en la vida hay cosas que no están en mi dominio, que no están en mi control, que yo no puedo manejar, que yo no puedo corregir, que yo no puedo hacer absolutamente nada. Hay dos cosas en la vida que generan ansiedad. Número uno, cuando yo no puedo manejar una situación que se escapó de mis manos. Y número dos, cuando yo quiero respuestas de cosas que me pasaron que no tienen explicación. Y en la vida hay cosas que se van a escapar de mi dominio. Ahora, hay algo que aprendemos de David, que David se preocupó de lo que él podía hacer y lo que no podía hacer lo dejó en las manos de Dios. Amén. David se preocupó de tomar la onda, de tomar una piedra y de lanzarla. Los resultados se los dejó a Dios. Cumple con tu deber y deja a Dios el resultado. Exactamente. Entonces, haz lo que tú tienes que hacer. Si tú estás emprendiendo un proyecto, si tú estás haciendo unas diligencias para algo que quieres lograr, haz lo que te toca hacer, lo que tú puedes hacer, lo que está en tu dominio, lo que no está en tu dominio, déjalo en las manos de Dios. Tú sabes que hay algo que me gustaría resaltar y es una parte muy importante de la historia. Es que cuando Saúl por fin acepta que David vaya a luchar, le dice, toma, pero ponte mi traje, tóma mi armadura y lucha con lo mío. Mírate mi espada. Esto, ok, tú estás mandando a un muchacho que se ponga la misma armadura que tú te podrías poner para ir a defender al pueblo y lo estás mandando a luchar. Sin embargo, David dice, yo no necesito nada de eso. A mí no me dijeron, yo con mi león y con mi oso, yo no he peleado con nada de esto. Es con piedra y con mano y con una onda. Y cabe resaltar que en muchas ocasiones la gente va a querer que tú cumplas el plan de Dios en su esquema, en su esquema personal. Mira que tú tienes que hacerlo así, pero ya Dios te dijo. ¿Cómo tienes que hacerlo? Hay una frase que dice que, no sé quién la dijo, para mí es un escritor anónimo, que dice que cuando Dios aprueba tus planes, tú no necesitas la aprobación de los hombres. Y yo le agrego a esa frase, pero tú tienes que tener la certeza de que Dios está aprobando tus planes. O sea, no es de que, no, yo voy a hacer esto porque yo sé que ya Dios me lo aprobó. Pero tú estás viviendo bajo la aprobación de Dios. O sea, tú estás viviendo de una manera tal que tú sientas que Dios realmente lo aprobó. Porque lo que pasó con David es que David sabía. Primero, el pueblo que está allá es contrario. Segundo, el que está desafiando al pueblo está ofendiendo al Dios del pueblo. Tercero, Dios me ha librado en otras ocasiones. O sea, que yo tengo una experiencia con Dios previa. No era que David estaba yendo a pelear porque sí. Cuarto, ven, ponte esto. No, porque lo que tú me estás poniendo para defender, lo que tú me estás poniendo que humanamente fue creado, tú me lo estás poniendo para yo defenderme de alguien. Sí. Pero eso que tú me estás dando para que yo me ponga como defensa limita mi movilidad. Espiritualmente hablando también pasa. O sea, David lanzar la piedra con la coraza de Saúl no iba a ser lo mismo, señores. Él no podía moverse con eso, le pesaba mucho porque esa armadura fue hecha a la medida de Saúl. No, y que si David ganaba con esa armadura, la victoria era de Saúl, no de Dios. No permitas que las imposiciones de los demás te limiten. A veces la gente quiere imponernos cosas que nos van a limitar, que no nos van a permitir tener la destreza que Dios ha puesto en nosotros. Así es. No todos tienen la misma destreza. Entonces usa lo que Dios te dio. Si lo que Dios te dio fue una armadura, usa la armadura. Ahora, si a mí Dios me dio piedras para pelear sus guerras, yo voy a usar las piedras. Pero no voy a utilizar, no voy a permitir que otro me imponga que use cosas que no me pertenecen a mí. Un detalle importantísimo. No abandones el propósito de Dios por una etapa que es temporal. Gloria a Dios. Saúl tenía el propósito de Dios. Le tocaba, él era el que tenía que defender el Señor al pueblo. Tú eres el ungido de Jehová. Sin embargo, esa situación momentánea le hizo perder ya definitivamente el reino. Entonces, tú pues estás viviendo un momento de tu vida que tú entiendes que ese momento de tu vida tú entiendes que es eterno mientras lo vives. pero sabiendo que ese momento o esa etapa de tu vida tiene una finalización. Si en el proceso de ese momento o de esa etapa o de ese proceso usted se desconecta del cielo u olvida quién es el que está conducido hasta ahí por un momento o por un tiempo momentáneo, usted puede perder el favor de Dios para aquello que tú estabas buscando la manera de obtener. Totalmente. O mantener. Es como dice la sierva que ella dice que no tenemos nada que temer al futuro excepto si olvidamos la manera en como Dios nos ha conducido. Entonces, para ir a la parte final hay mucho que aprender de David pero el tiempo lamentablemente es corto. Hay algo que me chocó de esta historia y yo sé que mucha gente cuando vea este video se va a sentir identificado. Cuando tú vas ustedes conocen el final de la historia al final David dejó lo que no podía hacer en la mano de Dios y Goliat cae el pueblo vence y le cortan la cabeza. Sin embargo, cuando tú vas al capítulo 16 de la historia en el 16 David no es rey David está en el campo correcto está apacentando ovejas pero cuando tú pasas la página y vas al 17 ahora está en otro campo pero ahora está en el campo de batalla peleando las guerras de Dios. En el 16 era pastor de ovejas en el 17 era pastor de hombres en el 16 peleaba con osos en el 17 peleaba con gigantes no te preocupes por donde estás ahora donde estás ahora Dios te está preparando para la posición que él tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestro capítulo 16 porque en el capítulo 16 yo no soy nadie porque en el capítulo 16 no me toman en cuenta porque en el capítulo 16 yo soy un invisible porque en el capítulo 16 no tengo la posición para la cual yo fui a la universidad para la cual yo me preparé para la cual yo fui e hice una maestría hice un posgrado para la cual yo fui a otro país a prepararme invertí mucho dinero para la cual yo me esforcé para conseguir esa beca que tanto trabajo me dio y ahora yo me siento en mi capítulo 16 pensando que va a pasar me preparé me esforcé y Dios sabe los sacrificios que hice y ahora estoy aquí no te preocupes por tu capítulo 16 no te preocupes por donde estás ahora Dios está allanando el camino limpiando el camino para cuando te toque tu turno. Amén. Ministro, mire, yo creo que usted amplía un poquito eso que usted acaba de decir ¿por qué? Porque en este momento hay un muchacho cuya situación económica en su casa no está buena hay un muchacho que él mira alrededor y le dice wow, yo no he terminado la universidad no estoy trabajando o tengo un trabajito que no generó mucho o ve incierto su futuro muy bien y ese muchacho o ese joven que mira a su alrededor y dice wow, yo siento que estoy quedado que estoy quedada que por ser fiel a Dios me he mantenido como en un retroceso ese muchacho te está mirando ahora ahora te está mirando que está en su cap en su verso 16 capítulo capítulo 16 capítulo 16 entendiendo que está en una incrucijada donde no ve futuro para su vida déjame decirte algo no solamente David se vio en su capítulo 16 José estaba en su capítulo 39 de Génesis pero en el 42 no era el José del capítulo 39 en el 39 era un esclavo en el 39 era un donadie en el 39 no tenía voz ni voto en el 42 es el hombre más importante en el imperio es el hombre que Dios puso allí para que hiciera un trabajo es el hombre que tiene en sus manos el destino de toda una nación es el hombre a quien se le dio la confianza para que hiciera un trabajo no es el muchacho inmaduro del capítulo 39 no es el muchacho hijo de papi que el consentido el consentido indefenso estaba en su 39 los años estaban pasando pero al final de la espera vio la voluntad el plan de Dios cumplirse déjame decirte algo el hombre podrá detener o atrasar el plan de Dios para ti pero no puede invalidarlo aunque sea un día antes de morir Dios cumplirá su plan amén la gente puede intentar la gente puede ponerte el pie para que caigas la gente puede atrasar el plan de Dios cuando Dios determinó bendecirte no lo detiene nadie amén Daniel estaba en su capítulo uno cuando era un esclavo un extranjero que lo trajeron a estudiar la cultura babilónica la lengua de los caldeos su cultura sus creencias pero al final del mismo capítulo uno al final del mismo capítulo uno no es el muchacho que llegó siendo esclavo ahora es un funcionario en el gobierno no te preocupes por el capítulo en el que estás ahora posiblemente el capítulo en el que estás ahora te está haciendo cuestionarte tu fe está haciendo cuestionarte si vale la pena ser fiel te está haciendo cuestionarte si lo que tus amigos te dicen tenías razón de para qué te bautizaste tan joven de para qué has renunciado a tantas cosas por ser cristiano yo quiero que tú sepas en este momento si tú me preguntas a mí que también sé lo que es sentirse en tu capítulo 16 o en tu capítulo 39 o en tu capítulo uno déjame decirte que nunca será una pérdida de tiempo nunca será un fracaso ser fiel a Dios porque al final de la jornada hay una promesa y la promesa dice seme fiel te daré la corona de la vida así que si tú te encuentras en una situación difícil deja de mirar lo que otros tienen la bendición que Dios tiene para ti no te la quita nadie así que yo quiero que estas palabras fortalezcan tu fe estas palabras te hagan seguir confiando en Dios aunque las circunstancias en la que tú estás te obliguen a creer algo distinto sigue confiando en Dios que tu destino tu futuro no está en mis manos ni en las manos del pastor ni en las manos de tus amigos tu destino está en las manos de Dios sigue confiando en tu proceso no te preocupes por tu capítulo 16 el rey de reyes la Biblia dice que él tiene autoridad para quitar reyes y poner reyes Dios te pondrá en la posición que él quiere cuando sea el momento indicado amén 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 ahora sí él hizo una pausa larga yo le di a corte pero de verdad era necesario que se dijera lo que faltaba nuevamente Dios te bendiga siga ensanchando tu ministerio y esperamos que lo que Dios ha puesto en tus manos sirva para bendecir a muchos como te encontramos en las redes sociales también para que la gente en Instagram michelesteves rayita bajo 24 en Facebook michelesteves en Youtube encontramos tus temas en mi canal no tengo los temas no tengo temas en mi canal pero próximamente si se van a empezar a subir porque tengo series que he predicado en iglesias que están completas en Youtube pero yo quiero tenerla en mi canal para que el que quiera ver algún tema no tenga ningún inconveniente así que próximamente lo vamos a subir excelente excelente gente esto fue La Biblia Habla y La Biblia Habló así que nos vemos la próxima semana Dios le bendiga y feliz sábado y feliz con los problemas a la próxima semana y feliz sábado y feliz sábado la próxima semana y feliz sábado